Mujeres, saquen los bikinis que llevo el verano Maya Maya Y mientras menos tela, mucho mejor Llevo el verano, que calor, a la playa yo me voy Yo me voy pa' la playa porque tengo mucho calor A ver la mujer en tango en bikini y también en show A ver la mujer en tango en bikini y también en show Llevo el verano, que calor, pa' la playa yo me voy Llevo el verano, que calor, pa' la playa yo me voy Llevo mis binoculares para ver mucho mejor Pa' chequearle el ombliguito a la jeva, pa' chequearle todo Pa' chequearle el ombliguito a la jeva, pa' chequearle todo Llevo el verano, que calor, pa' la playa yo me voy Llevo el verano, que calor, pa' la playa yo me voy Que calor tiene esa flaca Mira esa vieja mostrando ese acordeón Parece que tiene calor Si Mírale la tamba Al muggerón Mírale el bikini Al muggerón Chequeale el hilito Al muggerón Mírale el lechón Al muggerón Mírale el cuerpazo Al muggerón Mira que piernaza Chequeale el bumper Al muggerón Mírale el motor Al muggerón Que sigue el verano Que para el calor Que sigue el verano Que para el calor Dame una cerveza Una cervecita Dame una cerveza Una por favor Para el calor Ay yo tengo calor Ay yo tengo calor Ay yo tengo calor Mami, sé que me subo Ay yo tengo calor Ay yo tengo calor Ay yo tengo calor Mami, sé que me sudor Esto es un mambo Caliente y mágico Sí, pa' ti La misma mami Caliente la magia Míralo en la tumba Míralo en el bikini Chequeale el hilito Míralo en el cuerpazo Míralo en los chos Chequeale las piernas Míralo en el motor Que siga el verano Que para el calor Que siga el verano Que para el calor Dame una cerveza Una cervecita Dame una cerveza Una por favor Para el calor Ay, yo tengo calor Ay, yo tengo calor Ay, yo tengo calor Ay, sé que me sudor Sí Ay, yo tengo calor Ay, yo tengo calor Ay, yo tengo calor Mami, sé que me sudor Y el que no baile este mambo Lo desaparecemos mágicamente ¡Fua! Calor 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 Y la boca Calor payload Yo tengo澤 Yo tengo calor